Hola, ¿cómo están? Yo soy Pava Mutio y el día de hoy les hice un tutorial de cómo es que me peino con el famosísimo Tyson Airwrap. Estoy utilizando nada más estas dos puntas y este es el look que creé el día de hoy. Les enseño paso a paso ciertos tips muy importantes que deben de aplicar al peinarse. Y recuerden suscribirse a mi canal, denle click a la campanita de aquí. Yo soy Pava Mutio y les tengo videos cada miércoles de maquillaje, de belleza y de cositas por ahí. Ojalá que se suscriban a este canal y no olviden darle click a la campanita para que se enteren cuándo es que subo un video. Si no le dan click no se van a enterar muchas de ustedes cuándo es que subo un nuevo video. Si quieren ver cómo logré este look con Tyson Airwrap, sigan viendo este video. Mi pelo ya está como un 90% seco, lo cual es muy bueno para el Airwrap. Pero en lo personal, al menos en la parte de arriba me parece muy importante dar un poco más de volumen. Y si tienen una parte que ya esté un poco seca, les recomiendo que tengan un atomizador a la mano. Normalmente nos metemos a bañar pelo muy mojado y nos queremos sacar el pelo. Con el Airwrap no. Con el Airwrap para eso existe el Pre-Styler, que es como la Super Sonic, o sea es la secadora. Que te va a ayudar a secar un poco tu pelo y después empezar con el peinado. Entonces, en mi caso, lo que yo voy a hacer es mojar solo un poco esta parte. Y ya. Otra cosa que me parece muy importante que deben de saber es, es que es súper importante dividir las secciones. En teoría cualquier peinado, pero en este caso, porque maneja todo el pelo con aire, si tú no divides bien, toda esa parte que no tiene separada, la puede llegar a recoger y es un poco frustrante. Entonces yo voy a hacer esta parte de aquí arriba, porque a mí me gusta hacerlo primero, ¿eh? No necesariamente. Pueden empezar por donde ustedes quieran. Yo ya tengo una colita de caballo y esta parte de aquí, que es como que todo el centro, hasta justo antes de la coronilla. Me voy a ir de atrás hacia arriba. Y lo dividí pésimo. Y disculpen que no use peines ni cepillos, soy una persona que no me gusta usarlos. Háganlo ustedes, es lo profesional, es lo correcto. Yo uso mis dedos. Aquí está. Es una parte delgada. El ancho, pueden ver, de mis dedos. Y déjenme y me acomodo para que lo puedan ver. Voy a usar el ancho y las flechas. Ustedes pueden ver hacia dónde se dirigen las flechas. Entonces, si yo quiero que se vaya para atrás, yo voy a hacer esto. A ver. Ahí mejor, ¿no? Que está prendido. Y pueden ver que solito, si quisiéramos, solito se enrolla. Ahorita me importa más... Perdón, no pensé en esto. Ahorita me importa más la raíz. Entonces, yo primero voy a secar la raíz y después me voy a enfocar al resto del largo de mi pelo. Puede enrollarse solo, pero ahorita yo lo que quiero, insisto, es la raíz y darle volumen. Necesito que esto esté a 90 grados. Ahí está. Algo que no mencioné porque estaba prendida la secadora, es que algo muy, 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 muy importante que debemos de hacer es sellar, no, no es sellar, terminar el peinado con el shot de aire frío. El pelo caliente es el pelo moldeable. Al momento de sellar, de terminar, de terminar, tú enfrías el pelo de la forma en la que estás queriendo, es decir, así chino, con este volumen, tú lo enfrías y tú le estás diciendo al pelo así te quedas. Entonces, bien, bien, bien importante que pongan aire frío después de que terminaron de peinar con lo caliente. Yo, oye, yo soy una persona que se me queda perfecto el chino, no se me baja para nada y quiero quedar casi lásia. Pues no le pongas el shot frío, ¿no? Esto es parte de las recomendaciones que te da la misma, la marca para que te dure mucho más el pelo. A mí se me baja impresionante con los chinos, lo cual me encanta. Pero como se me baja tanto, 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 sí es súper importante echar el shot frío, sobre todo porque quiero el volumen. El tiempo que tarda tu pelo en estar chino es el tiempo que tarda en secarse. Tú decides qué tan mojado lo vas a traer y qué tan rápido. Otra cosa que no les mencioné es no suéltale el pelo sin antes apagar. Recuerden que esto es aire. Entonces, si tú sueltas con aire, despeinas un poco. Y por favor, vean este volumen. Me parece algo espectacular. Sigue un poco caliente mi pelo, así es que no le voy a hacer mucho. Es que esto es algo que yo en verdad no podía hacer con nada. Nunca lo había logrado. Se hace solito. Vean este volumen. Y la suavidad. No me he cepillado el pelo, le voy a decirles. Perfecto. Ya tengo esta parte de arriba, ahora me voy a ir a hacer el resto de mi cabeza. Me voy a ir de abajo hacia arriba. Y en teoría debemos de cambiar de sentido o de popote. Yo le voy a decir popote. No tiene nada que ver, no es ningún popote. Pero este tubito tiene distintos sentidos. Yo lo voy a hacer todo hacia atrás. Y recuerden, si sienten que está prácticamente seco, dan un poco de agua y ya. Un poco, porque es súper importante que esté casi seco. Aquí está. Y analicen mi mano los últimos 10 segundos y van a darse cuenta cómo es que le doy el shot frío. Empiezo con la raíz. Y ya. Miren esto. Y si lo pudieran tocar. Voy a continuar con el resto de mi pelo Solo les voy a dar la instrucción un poco más descrita Porque no los puedo decir con el ruido Prendo, enrollo mi pelo, lo dejo en la raíz Puedo tener un poco la punta en mis manos Puedo dejar que se enrolle todo No se preocupen, es lo de menos Ustedes pueden ver que yo hago este movimiento Uno, es para no quemarme el cráneo y la raíz Y dos, estoy puliendo Así como cuando te moldean el pelo y le dan y le dan Y le dan con el cepillo, eso es pulir Dejas el pelo más brilloso, dejas todo El aire está soliendo constantemente Y eso te está puliendo solito Pero a mí sí me gusta darle un poco de movimiento Después de que le dé este movimiento Y estoy segura que está seco Doy el shot frío El shot frío es dar este botón hacia arriba Dejo un par de segundos, unos 8 o 10 segundos Apago, suelto Eso es la instrucción Y otra cosa que no les dije ¿Por qué pongo esto abajo? Porque si yo pongo esto abajo Estoy dando volumen al pelo Lo estoy llevando por encima de este tubito Entonces esto me está dando volumen Si yo lo llevo por abajo El volumen se pierde por completo Así es que yo siempre voy a buscar el sentido del tubito O del popote Para que mi pelo pase por encima Y levante la raíz del pelo La raíz del pelo Mientras más levanta este, más volumen hay Ahí pueden ver Como está mi raíz completamente levantada De este lado voy a cambiar El sentido Para poderlo llevar mi pelo Por encima del tubito Por favor vean esto Por encima del tubo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Ahí tengo un pelazo. Lo interesante es acomodarlo. Cada quien decide cómo se lo quiere dejar, pero para quien sabe de peinado sabe que la forma más cañona de sacar volumen es con tubos. Es que por favor vean eso. Entonces lo que yo hago es tal cual. Bueno, voy a voltear. Así es como yo me peino. Este peinado está recién hecho y ahorita es cuando más chino está. Me encanta porque se ve elegante, se ve de salón. No sé cómo explicarles. Pero para quienes buscan volumen, chinos tipo tubos, que no se les maltrate el pelo. Pero hay mil formas más de hacer, de utilizar el Airwrap y de la misma forma estos tubitos. Obviamente solo utilicé este método que es el envolviente, que creo que es el más complicado para la gente de usar. Déjenme aquí en los comentarios si quieren que les dé más estilos con esta misma herramienta o con alguna otra. Pero les quería enseñar cómo es que yo me peino con el Airwrap. Espero que les guste. Yo soy Pava Mutio. Recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito es su maquillaje. Gracias. Bye, bye.